buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido en directo y texto donde vamos a matar urmalulu con el 8 parte 2 porque parte 2 porque la parte 1 la fallamos no me rindo no me rindo no me rindo quiero matarlo a ver voy a intentar lo primero con mi texto vamos a reunir team para ir a urmalulu para ver exactamente cómo es el boss para determinar en donde fallamos la primera vez y así intentarlo de nuevo no hay que aprender de los fallos se aprende y como fallamos puede que aprender a ver qué pasó que hubo de errado ahí quizás lo que tenemos que hacer es en ese momento en donde nos mataron pues bueno mira echarnos para atrás somos el 8 no podemos hacer más entonces vamos a estudiarlo para allá tengo por ahí otros voces en mente para el proyecto del 8 proyectos es una serie que quiero hacer de cosas imposibles bueno imposible clases realmente son posibles es que la gente puede creer que un nivel 8 no hace nada y puede hacer bastantes cosas en el día actual antes igual no hacía nada pero ahora vamos a intentar hacer cositas y red y 3 one ok urmalulu siempre sale arriba eso es bueno porque así me da para esperar ya yo lo que necesito ver es los rangos de daño ya éste me lo sé porque ayer lo estudié bastante necesito es ver los próximos estados o sea cuando es león a ver si hace un daño raro y cuando es la tipa que es lo que lanza cuando es como si fuera una tipa y ya luego al final que hace si cambia o no en ese caso lo que puedo hacer es simplemente alejarme cuando esté así y ya era quitar white les of urmalulu que hace white nesos of urmalulu vt el león pues no hace nada raro ahí se ve que no hace nada fuera de lo común son ataques mira como una flecha lanza una flecha hay que tener cuidadito que no se me retargete o sea básicamente que ni con una y que haga exeta sea una y competente pues no hay competente mire yo hago exeta y es que realmente todos somos high level y es que sigo haciendo exeta porque hay que hacer exeta pero el night entonces es que ni con una hay que haga exeta para que estas cosas no pasen ahora mismo yo puedo soltar la exeta porque somos todos high level y da igual si pega la flecha pero si a un le del 8 pues tienen que hacer exeta que todo un mal uno un trabajo de un equipo no puede dejar que uno solo haga el daño porque no lo va a hacer tú tienes que venir con un team competente es parte crítica del éxito de el urmalulu yo aquí haciendo full exeta no pasa nada ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando se transforma qué es lo que lanza que no lanza ya cuando él hace así que hace el exeta de una vez que se gira no pero hay que estar produciendo el exeta no sé si él busca el más bajo porque pareciera que siempre se voltea y este es el más bajo no pero igual es que hace menos daño que no creo pero urmalulu el debilitado que hacen urmalulu el debilitado pues más es lo mismo la verdad en la que me preocupa es esa tipa o sea me preocupa más el night el urmalulu no me mata me mata que el line no haga exeta eso es lo que veo y que importantísimo que le estén exeteando pero de momento lo veo un poco sencillo bueno es verdad que en qué momento se voltea y te pega pero un poco usar el exeta minimiza mucho es la probabilidad de que te golpee y siempre le está pegando a este entonces como se puede hacer se puede hacer así yo creo que aunque el night esté exeteando y yo me alejo o sea no tienes que estar cerca de ninguna persona porque como tarjete a uno que fue lo que pasó ayer creo yo que le tarjeto a este y yo estaba aquí guardé ya creo que ya tenemos ya la estrategia sólida yo creo que el normal lo me mató por un error pequeño de cálculo vamos a intentarlo otra vez no bueno y texto se cura level 8 round 2 donde que hay paisaje a que amarta urmalulu otra de texto si no me rindo hay que matarlo que si el 8 tiene ese ser marín con nada de eso va a ayudar porque pega de energía no sé cómo pega de energía como tú mitigas 90 por ciento del daño de energía a nivel 8 no te puedes poner la independan ojo con lo que te puedes poner que las protecciones no te van a llegar no te van a llegar yo voy a molesta que leve leve era yo voy a moler lo voy a moler desde el 80 o sea yo soy le del 8 necesito hacer 10 veces mi leer para poder ponernos imposible es level 8 tiene que ser level 8 y 9 level 8 no vale así es sencillo si es sencillo vale no se pongan inventar que no quita eso pero es que suele no 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 hoy una guana la guana lulu vamos no mira yo confío en él yo confío en él eso 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 mira está haciendo el trabajo un 500 paladín haciendo el trabajo muy bien eso mata la hiena muy bien a mío tengo miedo como un poco cerca el pana este viene subiendo un pomanticor epa aléjalo aléjate mi satanás uro lulu no 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 me dejes así no me dejes así este me deja de mí con el manticor como si yo lo pudiera tanquear no soy le del 8 no más que no me morí urma lulu ok estamos preparados estamos preparados estamos aquí vamos a empezar a decir urma pregunta aquí a la gente tú quieres conmigo que me pregunta de igual a turma al level 8 que es why not why not extra y no 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 let's try let's do it let's do it de que convencerte de que si se puede si tú entra ella con un aire de derrota es que para que intentarlo no 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 tú tiene que convencido tú tienes que decir si se puede vamos a hacerlo es más yo quiero ser participe de esto el pana tiene que convencerse de que cuño mira voy a ayudar a un level 8 a hacer el urma lulu ya tiene que estar súper convencido pues venía así con esa actitud de derrotista pero hay es que es level 8 es que claro es que siempre los level 8 se mueren por caberra no ven ve acá convéncete mira sí sí yo creo que sí es posible decir le dice que sí bueno y vamos a intentarlo pero vamos con esa mentalidad de que sí que hay ok estamos red y red y red y me posicionó oh my god ready they quiero que texos y si yo está rápido y si vale y si le minó buenis trato oh my god estoy más nervioso que ayer vale y más nervioso ok 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 dijo com a ponerme el esto up hay mucha sangre aquí es que no me gusta que estén así porque ahí voy es verdad que le puedo tirar xoriming no sé qué pero vamos a hacerlo más safe así a ver que haga el spam hay eso ahora tengo medio ha fallado los turnos menor a ver pero un poquito más que todo por asegurarme que no me vaya a pegar epa cuidado cuidado oye que ve para abajo no me gusta yo veo para abajo así como epa es el el 8 que está por allá que está haciendo todo ahí mi pana yo un cuidado peligroso es peligroso pero está se va a transformar y hay que tener cuidado cuidado por malulo el el loco eso eso a ver que le pegue eso ahí está grave grave otra vez otra seguro ahí está seguro ahí está seguro ahí está otra otra una mano vale espérate otra 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 más otra 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 vez participación vale la participación la participación haga un teburgui ya verán participo tanto que me haga un teburgui chale hola epa urma lulu el domado también y todo pero aquí todo es respira respira y está dale 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 otra vez y vuelvele a dar y esto ya te acostumbras y ya pareciera que fuera fácil pero no lo es un error y te vas al templo cuidado uy está bien en la vieja que me mató el otro día hay que tener cuidado que me puede matar otra vez ahí tenemos bastante participación y por este porque es por cuidado uy y así estuviendo para acá abajo urululu no me vean no me vean no me vean hay mucha gente por medio epa cuidado aléjate de esa porque esa fue la que me mató a mí no mira 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 como hay para abajo tú mira eh tira esa tundestón ahí no mira zona roja zona roja no se puede you cannot do this you cannot do this you cannot stay nearby look at this I can die no 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 mejor esperar hay cosas que simplemente no se pueden hacer como atacarla ahora mismo déjalo ahí urululu espérate voy por ti calma ahí va otra vez vamos a esperar el turno ahora ping otra vez otra y pa cuidado que se voltea no me gusta cuando hace así que se voltea hasta acá así urululu el debilitado no falta nada yo contribuyendo vale con mi daño parece parece mentira pero un poquito de daño ayuda siempre vale puedes menospreciar la one of vortex no puedes menospreciar ahí está a ver ahí está otra otra uy ya está en black hp pero epa eso ahí otra oh my god oh my god congratulation bueno me donamos una green gem pero bueno easy y así se mata a urululu a level 8 modo de intento pero pero se hizo no eso es lo importante es lo importante que tú perseveras y dices oye ay es que qué problema vale me mataron una no no desista no desista analiza porque te moriste pero otra vez con mucho cuidado claro está tenía miedito aquí no te voy a negar pero mira urma lulu hecho hecho mire ya te me quiere romper aquí tú crees que uno no sabe que aquí hay peligro arriba vamos a que aquí quédate tranquilo a ver técnicamente he hasta profiteado porque he sacado una green gem y la green gem cuánto vale que ya ni me acuerdo cuánto vale pero creo que he profiteado creo mira 5k cuánto me gasté 2k vengo a profitear a urma lulu con un level 8 yo lo dejo ahí la voy a dejar ahí yo simplemente lo voy a dejar ahí qué no 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 Gracias.